En la bolsa No soy ningún traficante Tampoco soy heredero Yo nací allá en la pobreza Tranquero de corazón Pero con la inteligencia Que mi Diosito me dio Supe salir adelante Hoy de mucho soy patrón No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Muchas veces tropezando Y también llegue a caer Nunca me quedé tirado Yo siempre me levanté Para seguir caminando Siempre me pongo de pie Las envidias nunca faltan Cuando en la vida progresan Que porque tengo dinero Dicen que ando en cosas chuecas Pero he trabajado mucho Pa' tener mi propia empresa No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Con esfuerzo y sacrificio 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 CC por Antarctica Films Argentina